Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde el municipio de Caucasia, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. Aquí visitaremos a Claudia Espinosa y con ella hablaremos sobre cómo nuestras pasiones y nuestros gustos influyen en la forma en que organizamos el tiempo mientras preparamos un mote de queso. Música Yo quería conocer cuáles son las cosas que hace Claudia en su cotidianidad que le permiten definirse como una persona feliz. Claudia. Hola Sebastián. Qué amor. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te fue en el viaje? Muy bien. Si vieras que no he sentido tanto calor, yo pensé que iba a estar mucho más caliente. No, y el clima ha estado suavecito, fresco, sí, el día ha estado muy fresco, delicioso. Yo creo que no vamos a sudar tanto haciendo ese mote de queso. No vamos a sudar casi haciendo ese mote de queso. Entonces, ¿vamos a comprar las cositas? Vamos, de una. Yo estoy muy contento porque yo nunca he probado el mote de queso, yo ni que a veces yo uso una sopa, un postre. El mote de queso es una sopa a base de ñame, queso, suero, cebollas y adicionales podemos agregar berenjena. Muy rico. ¿Y llevas mucho rato haciendo ese mote de queso? Es tradicional en la familia, porque nosotros venimos de familia costeña y paisa. O sea que tienen ahí como la mezcla de las dos culturas. Sí, sí, las dos culturas. ¿Y tú naciste aquí en Caucasia? Nací aquí en Caucasia, sí. Ah, no, entonces yo creo que ese mote nos va a quedar muy bueno. Delicioso. Te conoces con todo el mundo, pues, muy saludable. Sí, muy saludable. ¿Cómo te parece que en estos días que estuve en Medellín, bueno, ahí en la unidad y todo el mundo, yo pasaba y veía a la gente y le decía, buenos días, y no me contestaban. Buenos días. Y viene y me dice mi sobrina, tía, ¿para qué saludan la gente? ¿No te da pena? Y yo, no, es que a mí me gusta saludar. ¿Cómo así que pena saludar? Imagínate. Buenas, ¿cómo está? Buenas. Buenas. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, a la orden. ¿Por dónde empezamos? Por las berenjenas. ¿Cómo tiene las berenjenas? Esto es a dos mil el kilo, a mil la libra. Ah, perfecto. Entonces sería... Estas dos. Estas dos. Sí, claro. Estas dos. ¿Pesamos estas dos? Sí, señor. Sí, señor. Ahí hay libre y media. Libre y media. Listo. Vale, mil quinientos pesos. Vale. El ñame es un tubérculo como la papa o como la yuca que nos aportan carbohidratos que finalmente son energía. Además, contiene potasio que nos ayudan a que se transmita ese impulso nervioso, a que se dé la contracción muscular y a que se genere ese equilibrio entre el agua que hay por fuera y al interior de las células. ¿Y ya qué manos haría falta? Nos falta el suero y el queso, pero eso lo compramos allí. Ah, bueno, perfecto. Y los cebollos, cebolla blanca y el apno, ahí está. Buenas. Buenas. ¿Tiene queso y suero? ¿Y a ver? Me da una libra de queso. ¿Y el suero? ¿No lo tiene por botellita? ¿En bolsita? ¿Y o de tres de dos? Me da una de cinco. Me gusta comprar el queso aquí porque es un punto que es reconocido y como el queso tiende a que uno se descomponga, uno tenga mala digestión al queso y al suero. Entonces, como yo sé que ahí lo traen todos los días de la finca, por eso lo compro ahí, porque es como más saludable. Bueno, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, gracias. Hasta luego. Bueno, Claudia, entonces contame pues cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar este mote de queso. El ingrediente principal es el ñame, el queso, el suero, el ajo, la cebolla roja, la cebolla blanca y la berenjena es opcional. Que es el ingrediente adicional que le vamos a poner, ¿cierto? Perfecto. Claudia me contaba que tradicionalmente el mote de queso se hacía solo con ñame y es muy bueno que ahora le estén adicionando la berenjena porque podemos aprovechar ese contenido nutricional que tiene. Que además de que contiene bastante cantidad de agua, nos aporta azufre, que nos ayuda a que el cerebro se pueda oxigenar, a que respiren los tejidos y nos ayuda también, por ejemplo, para la piel. Y yo por acá entonces aceite y un poquito de sal. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a una cosa, lavadita de manos y empezamos. A la obra. Listo, perfecto. Yo nunca he pelado un ñame en la vida y si me decís entonces cómo es la cosa. Bueno, pártalo, por fa. ¿Por qué? ¿Hay en la mitad? ¿O quieres este que es más grande? Ah, vale. Y le vamos a ver qué tal. Y lo partimos que en la mitad. Por la mitad, sí. Ah, esa parte es fácil. Y ahora hacemos esto. ¿Y con quién vivís aquí, Claudia? En estos momentos, sola. ¿Sí? Sí. ¿Pero tú tienes hijos? Sí. ¿Y ellos dónde están? Dos viven en Medellín y otro en Montería. ¿Verdad? Sí, en Montería. Ah, qué bien. ¿Y a qué se dedican ellos? El mayor que está en Montería estudia Derecho y trabaja en la notaría como protocolista. Ah, qué bien. Y el menor estudia Contaduría y trabaja en la mayorista en Medellín. Y la hija ya dedicada al hogar. Ah, qué bien. ¿Y ella también vive en Medellín entonces? Y ella también vive en Medellín, claro. Pues yo tengo constante comunicación con mis hijos por celular y hablo con ellos todos los días. Y voy y los visito también. Voy a Medellín pues como tres o cuatro veces al año. Y a Montería, como es más cerca, voy más seguido. Y a Montería, como es más cerca, voy más seguido. Y a Montería, como es más cerca, voy más seguido. Y a Montería, como es más cerca, voy más seguido. Y a Montería, como es más cerca, voy más seguido. Gloria, entonces ya que me dices que estás sola aquí en la casa, ¿cómo haces para organizar el tiempo? ¿Tú trabajas o qué haces normalmente? Sí, sí trabajo. Pues en las mañanas me levanto, me hago mi cafecito, espero que baje la vecina y nos vamos a caminar. Ah, ¿te gusta salir a caminar con ella? Sí, sí. Me voy con ella a caminar y luego hacemos ejercicio en la casa de ella. Sí. O sea que le dedicas un ratico como a la actividad física, al cuidado del cuerpo, que eso también es muy importante. Sí, porque eso nos vamos atrofiando. A mí me gusta caminar y ejercitarme todos los días por salud y porque eso me ayuda a oxigenarme y me hace sentir bien y saludable. Por eso es muy importante siempre estar activo, quedarle como en todo el tiempo o en el día, que nosotros tenemos un ratico para el cuerpo, para el cuidado de uno mismo, porque si uno no cuida su cuerpo, que es el que le permite desplazar, disfrutar de cada una de las cosas y de los momentos, pues entonces imagínate que cada vez va a ser más difícil. Claro, y eso es indispensable. Tú sales y haces alguna actividad en la mañana, estás todo enérgico. Ajá, y siente uno como, bueno, ya cumplí la labor, me dediqué un tiempo para mí, ahora sí me puedo dedicar a los demás y hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Claro, ya viene uno y hace los oficios de aquí de la casa y me voy para el almacén, estoy un rato en el almacén. ¿Y es un almacén de qué? De ropa. Ah, qué bien. Sí. Entonces ya estás un ratico pues ayudándole a tu hija. Sí, un rato. Ajá. ¿Y ya después entonces te quedas toda la tarde o cómo es la cosa? Vengo aquí, como y por la tarde también me voy otro rato para el otro almacén. ¿Y cómo es que para el otro almacén? Para el otro el de peluches. O sea que tienen de ropa y de peluches. Ah, pero muy pinchados pues tantos almacenes y tanta cosa. Ahí para uno es estar entretenido, ¿no? Así es. Porque es que uno es ocupado, se enferma. Cuando nosotros pensamos en organizar el tiempo, generalmente lo asociamos es con el tiempo libre, pero nosotros también debemos organizar muy bien el tiempo en general y también el tiempo en que trabajamos, porque nosotros no podemos dedicarnos solamente a vivir para trabajar, sino que también es importante sacar un espacio para compartir con las personas que queramos y para disfrutar de la vida. Me sacamos y me volvemos. Y ya por la tarde, en la noche, cuando ya yo llego, me siento a convertir aquí con mis vecinas. Sí. Y ya ahí hablamos, muchas veces jugamos parqués, dominó y así. O sea que... Y a veces hacemos asaditos. En la forma en que nosotros organizamos el tiempo, influye mucho el término del bienestar. Y ese bienestar puede variar entre cada uno de nosotros. No todos encontramos disfrute o placer en las mismas cosas. Así que es importante que nosotros tengamos claro cuáles son las cosas que nos generan tranquilidad, que nos generan goce y que nos aportan cosas bonitas y felicidad en la vida. Y son esas cosas a las que definitivamente hay que sacarle un espacio en nuestro tiempo. Entonces, pero qué rico que uno siempre, como siempre tener esa oportunidad de decir, bueno, hoy no me quiero quedar todo el día en la casa, porque muchas personas dicen eso. Ya quedó el nido vacío, ya se van los hijos, entonces, pues yo qué me voy a poner a hacer. Entonces, aséntame a mirar para el techo. O a mirar, pues como a esperar a que simplemente se oculte el sol otra vez y vuelva y acuéstese. Y vuelve y levantes y la misma tónica. No, hay que ponerle como ese ritmo, esa chispa a la vida. Y por muchas dificultades que uno tenga, uno dejar esas dificultades a los lados y hacerse loquitos y salir adelante. Así es. Pues también uno reconocer que esas dificultades llegan. También aceptar que eso hay que vivirlos. Si hay que estar triste, se está triste. Si hay que llorar, hay que llorar también. Hay que llorar, claro. Pero no quedarnos ahí, ¿cierto? Buscar alternativas, compartir con personas como tú lo haces con las vecinas. Ir donde los hijos, salir un rato a caminar. Todo eso le ayuda a uno a pensar diferente. Visitar la familia, exacto. Entonces, yo podría decir que yo me saludo cuando entiendo que hay momentos difíciles en la vida. Pero que también hay otros que nos ayudan también como a pensar de una forma diferente. Así es. Y más si yo busco espacios donde me pueda relajar y pueda compartir con otros. Gracias. 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 Yo tengo entendido que aquí en Cauca. hay muchos árabes también, ¿cierto? Sí, sí. Porque ellos también utilizan mucho la berenjena como en las preparaciones y en muchas de sus comidas. La lasaña la hacen con pasta, ¿cierto? Y ellos reemplazan la pasta por la berenjena. Y ahí se llama moussaka. Y es la misma lasaña. Pero la diferencia es que quitan la pasta y ponen... ¿Y tú la has probado aquí? La he hecho. Mi tía me la enseñó a hacer. ¿Sí? Y queda rica. Deliciosa. Ah, pero muy bueno. Entonces, mira que eso es otra forma de hacer la lasaña, ¿cierto? Sí. Y nada raro entonces que ellos también hayan influido en que se empiece a meter este tipo de ingredientes en una comida tan típica como es el mote de queso, ¿cierto? Yo toda la vida he trabajado. Me ha tocado vender chances. He trabajado con abogados. He trabajado en agencias de arrendamientos. Y ahora último trabajé en una mina como secretaria. Y actualmente me encuentro en los almacenes. ¿Te la has rebuscado, pues? Porque la platica está, pero... Pero hay que buscarla, ¿cierto? Hay que buscarla porque del cielo no cae. Así es. Bueno, pero también hay una cosa que... Que si bien hay que rebuscar la plata, hay que entender que... Que tampoco toda la vida es trabajo, ¿cierto? Porque a veces uno está pensando solo en conseguir, en el dinero, en el dinero. Y qué es lo que me quiero comprar. Y uno no puede vivir solamente para trabajar, ¿cierto? Y eso también... También hay que sacar tiempo para uno mismo, para la familia. No solamente es voy a trabajar y atesorar y atesorar. Y cuando menos nos damos cuenta, nos dio un infarto y chukis. Ahí quedamos. Nosotros ahora nos mantenemos envueltos en tantas obligaciones y tenemos tantas cosas por hacer que incluso sentimos culpa por descansar. Y eso no debe ser así. Sin duda, nosotros necesitamos del esparcimiento y el descanso porque si no le dedicamos un espacio y el día de eso empezamos a llenarnos de estrés y elementos negativos que pueden afectar nuestra salud. El queso que contiene el mote nos va a aportar calcio y algunas vitaminas como la vitamina E que nos van a ayudar a la formación del hueso, de los dientes, nos ayuda también para el sistema de las defensas y a que funcione adecuadamente el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. ¿Y cuándo le echamos la sal entonces? No, todavía no le podemos echar sal porque el queso tiene sal, el suelo tiene sal y entonces ahorita tomamos y si le falta echamos sal al gusto. Sin lugar a dudas, es importante trabajar porque el trabajo nos va a nosotros permitir el sustento, es una oportunidad de intercambio de experiencias, de aprendizajes y dar a conocer nuestro saber. Pero yo diría que cuando uno hace un buen uso del tiempo es cuando logramos cumplir con nuestras obligaciones, en este caso trabajar, pero también dedicar espacios para aquellas cosas que son significativas en nuestras vidas. Entonces, ¿ya para dónde vamos? Vamos para Jardín. ¿Jardín? Sí. Perfecto. A la parcela de Gladio y Samara. Perfecto, entonces allá nos encontramos con ellos. Allá nos vamos a encontrar con ellos, sí señor. Los que los que nos vamos a encontrar son amigos tuyos. Sí, con Samara salgo a caminar todos los días y Gladio con ellos comparto mucho, cuando ellos salen de paseo me convidan. Es un grupito ahí. Es con los que pasa rico el tiempo. Sí, pasa muy rico el tiempo. Buenas, ¿cómo están? Hola, niña Samara. Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, cariño. Muy bien. ¿Cómo les va? Bien, excelente. Ah, bueno, qué bien. Mejor no se consigue. Eso está muy bien. Que me diga, entonces que vamos a ir como... Sí, vamos a cruzar allá para la finquita que va al otro lado. Ah, qué tan bueno. ¿Vamos entonces? Vamos, vamos. Muchas gracias por la invitación, ahí que me les pegue yo. Es con mucho gusto. Cuando salgo con mis amigos, vamos a la parcela. Aquí en la parcela caminamos, recorremos toda la parcela, miramos los cultivos, luego cocinamos, comemos, nos acostamos en la maca, hacer perecita y jugamos también. Uno siempre habla que es importante como organizar el tiempo libre y el tiempo que uno de pronto tiene sin tanto trabajo, sin tantas ocupaciones, pero esas mismas ocupaciones uno las tiene que también como saber organizar bien. Compartirlas como en algo que sea deportivo. Así es. Por eso es tan importante que cuando uno tenga la oportunidad de desconectarse un ratito y oxigenarse, eso le ayuda a que uno como que coja energías y no se mantenga en la monotonía y los días no se hagan pesados y no nos empecemos a llenar de estrés, que eso finalmente empiece a afectarle a uno a la salud también. ¿Estamos de acuerdo? Bastante, bastante. Si uno no se relaja, no saca el tiempo para dedicarse un rato para uno mismo. Así es. Porque es que es tiempo para uno, para su salud, para sus amigos, para compartir. Y la vida no solamente puede ser trabajar, uno también tiene que disfrutarlo, ¿cierto? Tiene que dejar la flojera a un lado y vamos. Así es. Y la idea es eso, tener cispite, buscar, porque las cosas, digamos que esos planes no van a aparecer solos, ¿cierto? Sí. Mi sueño es tener una panadería. Nosotros venimos de familia panadera y no quisiera que esa tradición se perdiera, ¿cierto? Y me gusta hacer tortas, galletas, a mí me gusta todo, hacer todas esas cositas. Tú eres entonces de una familia de panaderos. Sí. Y lo que sé, lo he aprendido viendo a mi papá y a mi tía. Mi tía me enseñó a hacer las tortas. Ella ha sido la maestra pues de todo. Y en este momento tú le sacas tiempito a eso. Tú también como que intentas hacer tortitas ocasionalmente, ir practicando, ir vendiendo, ir construyendo en ese sueño. Vendiendo uno también porque uno tiene que irse actualizando porque imagínate, todo va cambiando, evolucionando. Si nosotros queremos cosas en nuestra vida, es importante que nos ocupemos de ellas y que no esperemos a que todo llegue realizado a nuestra puerta. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos lograr algo, qué rico que día a día podamos invertir un espacio en eso que nos gusta para poder que esa meta cada vez sea más cercana y que podamos realizar todas esas aspiraciones que tenemos en la vida. Mira qué tan rico que ustedes puedan hablar de ese tipo de proyectos porque cuando uno habla de eso con los amigos, con las personas que uno quiere, uno recibe opiniones que de pronto cosas que a uno no se le ocurren, que ella te puede decir ve, ¿por qué no intentas contar cosas? ¿Por qué no se los llevamos a ellas? ¿Sí me entendés? Entonces uno empieza como a recibir diferentes opiniones y sugerencias que le ayudan a uno contemplar la vida de una forma distinta. Sí, sí. Yo podría decir que yo me saludo cuando organizo el tiempo y organizo mi día de manera que yo pueda cumplir con las obligaciones, pero también pueda como dedicar un espacio para aquellas cosas que yo le encuentro pasión y que yo puedo disfrutar porque qué ricos puedas disfrutar la vida también. Yo con Claudia aprendí que la felicidad está cuando logramos responder por nuestras obligaciones, dedicarnos tiempo para nosotros mismos y para compartir con aquellas personas que son importantes en nuestra vida. La visita de Sebastián me pareció maravillosa, un nuevo reto más para mi vida, pues me sentía muy nerviosa al comienzo, pero es una persona que es muy agradable, uno se integra fácilmente a él. Me encantó. Yo me quedo saludando con Claudia desde el municipio de Caucasia y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. de la ciudad, de la ciudad de la ciudad de la ciudad y a ellos Gracias por ver el video.